Vecinos de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Veracruz, bloquearon la avenida J.B. Lobos para exigir a la Comisión Federal de Electricidad el restablecimiento del servicio. Desde la madrugada del miércoles, manifestaron su queja. Levantaron el plantón cerca de las 2 de la mañana. Sin embargo, lo volvieron a colocar en las primeras horas del miércoles. Volvimos a regresar hoy a las 5 de la mañana y es la hora que no ha venido nadie hasta ahorita. Entonces, no nos vamos a quitar hasta que venga alguna autoridad y nos dé una solución. Hasta aquí nos vamos a quedar, sean los días que sean, aquí vamos a estar. A otra cosa, para los candidatos que quieren ahorita sus votos, ya vienen las elecciones el domingo. Si de aquí al domingo, de aquí al sábado, no hay ninguna solución, no vamos a dejar que sean las votaciones aquí en la primaria, o sea, suelta. Ahí vamos a hacer el plantón y no vamos a dejar que pongan sus casinos. Mencionaron que tienen cerca de 8 días sin el suministro de energía eléctrica. Por tal motivo, se les echaron a perder alimentos, pero tampoco cuentan con equipos de enfriamiento ante las altas temperaturas. El bloqueo de JB Lobos generó caos vehicular. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.